Mac, te quería preguntar, porque siempre en las transmisiones en vivo ocurren imprevistos, ocurren errores, ¿recuerdas algo que te haya pasado, que haya sido una metida de pata, que haya sido algo que sucedió y que no se te olvide? Mira, yo no creo que metida de pata, porque ha sucedido política o de cualquier otra cosa. De política, sobre todo de coberturas electorales. Bueno, mira, bien cortito y bien cerca. Estábamos en el último debate electoral con Jorge e Ilia y fíjate que ya todo preparado, todo medido, como siempre, los micrófonos y todo. ¿Y qué sucede a la hora de la hora? Que ladre el perro, que tocan la puerta, que suena el teléfono, que te tocan el timbre. Así mismo fue, vamos al aire, el skyline de Miami precioso, Jorge me da el pase y yo no sabía que no se oía cortaron. Entonces, bueno, para eso te pagan, para que esos segundos, esos minutos que estás al aire, eres, yo, mi vida la rijo como un partido de béisbol que tanto me gusta. Tú eres el pitcher del relevo final y tú tienes que estar listo para salir a cerrar el partido. Entonces, ya me dijeron, tranquilo, ahorita regresamos y viene la segunda. No funcionaba el sonido y fueron momentos afuera como si nada, por dentro de angustia. Pero yo siempre soy muy religiosa, siempre traigo mi Biblia, siempre digo, señor, tú me permites hacer las cosas bien y por algo me pones. Oye, vino en la tercera y lo dijo Jorge al aire, porque esa es una parte que entre Jorge y yo, la relación cuando siempre estamos transmitiendo es como lo coloquial, ¿no? A lo mejor es porque somos mexicanos y nos entendemos muy bien en cuanto al coloquialismo. Entonces dice, bueno, con todo y aire y lluvia, ahí está Collins y el aire. Le dije, sí, pero esto no es lo que el viento se llevó, porque aquí estamos. Entonces, tú sabes, esos son los momentos claves, son momentos difíciles. Los otros son cuando tú estás esperando. Bueno, no nos permitimos y no es por nada, pero en Univisión hasta que no estamos seguros, preferimos muchas veces perder quizá la inmediatez de que quién fue el primero que lo dijo. Pero la realidad es que nosotros nos aseguramos de darle información cuando está verificada por lo menos por dos fuentes. Pero esto sí, esto último del debate, hijo, dices tú, pues sí me pasó al final. Pero para eso te tienen, para eso estás, punto. Me pasó algo similar a mí en Mira Quien Baila en una final. En una final me tenían que dar el nombre del ganador y ese último segmento se hace en vivo. Y cuando me daban el nombre, mi micrófono se había quedado sin batería. ¡No! Mi productor me estaba diciendo el nombre del ganador y yo no oía nada. Me salvó Javier Poza, que en la situación se dio cuenta que algo pasaba. Pero eso te digo, que en los programas en vivo cualquier cosa puede pasar. Sí, eso es importante. Claro que, exacto, miren, en ese momento imagínate le das el ganador que no. Pero ya pasó en los Óscares, así que ¿qué más da? Entonces, en este caso... Los Óscares en el Miss Universo. Ha pasado el Miss Universo. Pero yo creo que, a ver, vimos ganar a López Obrador. Hemos cubierto tantas cosas. Hemos visto a El Salvador en una nueva etapa política después de esa guerra. Hemos visto, no sé, tantos países. No te puedo decir porque me han tocado por todos lados, benditos a Dios, coberturas electorales. Lo único que uno siempre dice que aquí en los Estados Unidos, que es el país más grande para la democracia, seamos capaces de darles una nueva lección al mundo de que podemos disentir, podemos no estar de acuerdo en lo que pensamos, pero que respetamos lo que el pueblo mande. Entonces, eso es lo más importante. ¡Gracias!